Los puestos de control permanecieron durante este puente festivo en el departamento de Antioquia, todo como medida preventiva para controlar la movilidad irregular y para prevenir posibles contagios del COVID-19. Esto se realizó en acciones unidas entre las autoridades locales y la Policía Nacional. En el puesto de control ubicado en Santa Rosa de Osos, norte del departamento, vía el mar, se han impartido más de 60 comparendos. Se hizo el control ubicando las vallas de manera que no obstaculicemos la movilidad sobre el corredor vial, para que no tengamos ningún accidente ni congestiones sobre la vía. En Puerto Berrío, Magdalena medio antioqueño, en zona limítrofe con el departamento de Santander, en el municipio de Cimitarra, aunaron esfuerzos para tener un mayor control en esta zona. Pues a través del municipio de Santa Rosa de Osos se han creado unos puestos de control al ingreso del municipio, donde solamente pueden ingresar aquellas personas que están dentro del decreto de sección, que es el 636, y que aquellos que han incumplido este decreto, pues se le están elaborando las órdenes de comparendo, e igualmente se hacen las retenciones preventivas de los vehículos, como ha pasado en algunas situaciones. Con presunta calma ha transcurrido este puente festivo en el departamento de Antioquia, gracias a los controles efectivos de las autoridades. ¡Gracias!